Todo su espacio Ahora vamos a hablar de una cosa que Yo soy apaixonado y espero que usted también selle Y es engraçado porque fue, nació como El espacio tan gostoso El inicio de este grande suceso Y ahí el suceso fue El suceso fue permanente Y ahí el suceso fue El suceso fue permanente Y ahí el suceso fue El suceso fue permanente El suceso fue permanente Y ahí 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 el suceso fue permanente Yo me gustaría vivir mucho a cantar Y que la tristeza se va a vivir en otro lugar Que la alegría es un paso más experimentar Y que la tristeza se va a vivir en otro lugar Y que la tristeza se va a vivir en otro lugar Y que la tristeza se va a vivir en otro lugar Y que la tristeza se va a vivir en otro lugar Y que la tristeza se va a vivir en otro lugar